Hola soy Bernardo, vamos a empezar a crear un wiki o una wiki Bien, para ello debemos tener primero activado lo que es edición Realizamos un clic en edición Una vez activado vemos el diagrama semanal Y buscamos la semana en el cual, donde vamos a crear un wiki En este caso vamos a crear en esta semana, el 11 de febrero al 17 de febrero Hacemos un clic en agregar actividad y seleccionamos wiki Ingresamos el nombrero wiki, vamos a poner aquí como nombre Primer documento wiki En la descripción vamos a poner Prueba de nuestro primer documento wiki Bueno, ustedes pueden darle otro tipo de descripción con referencia siempre al nombre que se está asignando a la parte superior Nombre de la primera página En este caso vamos a poner reeducación Una wiki colaborativa, sí El formato le ponemos HTML Si deseamos activar los grupos Seleccionamos grupos separados o grupos visibles Para este caso vamos a dejar como está Y mostrar que ya también Obviamente tiene que ser visto por todos Realizamos un clic en guardar cambios y regresar al curso Bien, una vez guardados los cambios Vamos a poder ver en el diagrama semanal Ya el nombre del primer documento wiki Realizamos un clic en el que nos va a indicar el título de la página que pusimos hace un momento En este caso educación Damos un clic en crear página Aquí vamos a ingresar el primer documento El cual va a ser una base para poder armar nuestro documento wiki Para eso tengo preparado un concepto en esta parte de lo que es educación Voy a pegar esta pantalla aquí Y indicando de que las palabras que van a tener enlaces Hay que encerrarlas en doble corchete Para esto voy a tomar acá la palabra conocimientos Voy a encerrarla en doble corchete Esto va a ser un enlace También la palabra valores También costumbres Por ahora es otra palabra Guardamos Ya y una vez guardada nos va a mostrar este contenido Entonces podemos observar que las palabras conocimientos, valores y costumbres Ahora tienen este De color rojo Bien, de color rojo porque aún todavía no se ha ingresado ningún contenido Para estas palabras Entonces vamos a armar Ingresar más contenidos Acerca de De estas tres palabras Conceptos que nos van a seguir aumentando más el documento Para ello Voy a regresar al diagrama semanal Hago un clic en página principal Informática e internet En el diagrama semanal ubico el primer documento wiki Y regresamos a la ventana anterior que teníamos Y en este caso voy a hacer un clic en conocimientos El mismo formato Vamos ahora a crear página Y nos muestra una ventana similar al primer documento Pero en este caso ya es Referente al enlace A conocimientos También tengo preparado el concepto Seleccione el concepto En este caso de conocimientos Y ahora Voy a pegar aquí Ubicamos bien el contenido Y podemos guardar Bien Si se desea editar Puedo hacer un clic en este botón Lo que es editar Ver al agregar algunos comentarios Ya Regresamos a página principal Elegimos el curso Y el diagrama semanal buscamos Primer documento wiki Y ahora Fíjense que El color del enlace La palabra conocimientos Ahora muestra color azul Porque tiene contenido Mientras que valores y costumbres No tienen aún Realizo un clic en conocimientos Y fíjense que me muestra ahora El concepto de conocimientos O el contenido que tiene La palabra conocimientos Del mismo en búho No puedo ir agregando Para las demás palabras Y al final Si deseo ver Quienes están armando Este documento O quienes están aportando Realizo un clic en historia Y obviamente Se observa que solamente En este caso Yo que estoy Llenando el contenido Pero si fuesen 3, 4, 5, 6 Alumnos Aportando Mostraría su nombre En esta lista Bien Eso es todo por ahora Bien 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 Y ya está.